Marca historia de los nietos de la Valle de esta chacarera en el primer material discográfico La Mochita Negra Primera Si llamaba mi caballo y la luna me alumbraba y alguna nube negra se alorra lo la tapaba Despacio y sin hacer ruido a los montes yo le entraba a ver si me hace que un poco a pegarla atropellada Y ahí salimos prendidos cruzamos y una pitada y al salir del otro lado la mocha estaba en la sala Era una mochita negra con alguna pinta blanca el dibujo de una virgen que cubre toda la santa Segunda Aquí está ya un espinillo o vuelta con mi cabeza y me dije en mi silencio mañana te acerco al puesto Otro día yo regreso a la mañana temprano hasta ahorita un espinillo un ternero ya encontrado Me acerqué muy lentamente pa' ver si la desantaba y de ese cuerito tierno la virgen de ahí me miraba cuando persigue la sienta cuenta que por ahí la ve a esa mochita negra que una vez yo la agarré hehehehehe ¡Gracias!